¡Hola y bienvenidos! ¡Comenzamos a jugar! Toca espacio o números. Derecha e izquierda. Toca el fruto al centro. ¡Yeah! Adivina la forma. Toca el objeto a forma de cuadrado. Abajo y arriba. Toca el animal de abajo. Maratón ejercicios. Toca el fruto al centro. ¡Yeah! Toca el animal de arriba. ¡Uh-oh! ¡Yeah! Toca el objeto a forma de cículo. ¡Yeah! Toca el fruto a la derecha. ¡Yeah! ¡Genial! ¡Qué buen trabajo! Ahora, es posible elegir un adhesivo para el álbum de los adhesivos. Toca y arrastra tus adhesivos sobre el paisaje para componer tu dibujo e inventar nuevas historias. ¡Buencias! 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 Conoces los números. Cero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuenta y encuentra. ¿Cuántas frutas hay? Reconoce y cuenta. Cinco. Completa la secuencia. Completa la secuencia. Mayor y menor. Toca el conjunto mayor. Maratón ejercicios. ¿Cuántas frutas hay? Cinco. Completa la secuencia. Toca el conjunto mayor. ¡Oh, oh! ¡Yeah! Ocho. ¡Yeah! ¡Genial! ¡Qué buen trabajo! Ahora es posible elegir un adhesivo para el álbum de los adhesivos. Toca y arrastra tus adhesivos sobre el paisaje para componer tu dibujo e inventar nuevas historias. Hello and welcome. Let's start playing. Choose space or numbers. Chau y bienvenido. Cominciamo a giocare. Scegli spazio oppure numeri. Bonjour y bienvenu. Cominciamo a giocare. Chau y espacio o número. Hola y bienvenido. Vamos começar a jogar. Escolha espaço ou números.